¿Buscas mi perfil de Roblox? Esta soy yo XDD Y te unes a mi grupo Tenemos ropa bien chida y barata Y de paso puedes seguir a mi mejor amiga para que llegue a los 100 seguidores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tu perro se muera, que te quedes calvaz Que cuando salgas de noche dispuesta a divertirte no te quede la falta Que se te joda el coche, que chocas contra un poste y se te ponchen las llantas Pero que quede claro que yo No te guardo rencor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!